Son regalos de vida para fortalecer tu ser, algo maravilloso que nos vamos a llevar hoy. El primer regalo se llama mantén tu mente abierta, no te apegues a nada. El mantener la mente abierta es porque nosotros como seres humanos somos reacios al cambio. Lo peor que puede suceder con el cambio es que no funcione. ¿Qué pasa en este caso? Nos devolvemos al anterior y lo sabemos manejar perfectamente. El desapego, mantén tu mente abierta y no te apegues a nada. Debemos ser desapegados de lo material porque son cosas que van de paso. El segundo regalo se llama no mueras con tu música dentro de ti, que es la campana interior. Cada uno de nosotros hemos querido crear para nuestra vida un propósito de vida, un proyecto de vida. Dentro de ese propósito de vida o proyecto de vida son tres preguntitas esenciales. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer y qué quieres tener? No los confundas, dentro del ser son valores como personas. Dentro del ser, cosas que queramos recorridos por nuestro país, recorridos al exterior, nuestra maestría, nuestra especialización. Y lo que queremos tener son cosas materiales. Mantén tu mente abierta, no te apegues a nada. El segundo dice no mueras con tu música dentro de ti o tu campana interior o tu repique interior. El tercer regalo se llama tú no puedes dar de lo que no tienes. Si nosotros estamos llenos de odio, eso es lo que estamos dando. Pero si estamos llenos de amor es lo que los demás están recibiendo de nosotros. Entonces es la energía que se percibe en todo nuestro exterior, que algunos lo llaman el aura. El cuarto regalo se llama el silencio. Existen algunos momentos donde necesitamos estar solos. Y ese silencio nos ayuda a conectarnos con nuestra intuición. Que para muchos la intuición es la voz de Dios que nos va a generar estados de bienestar o de malestar. Si esa intuición te está dando estados de bienestar, sigue esa intuición y toma esa decisión. Si esa intuición te está dando estados de malestar, para ahí esa decisión. Pero solo a través del silencio es donde puedes encontrar dicha decisión para tu vida. Quinto, renuncia a tu historia personal. Amigos, para muchos de nosotros pensar en el pasado ha sido doloroso. Porque hemos vivido situaciones que nosotros las tachamos de situaciones malas. Le vamos a quitar ese término de malo, de sufrimiento, de dolor, de tristeza. Y vamos a dejar simplemente situaciones que son aprendizajes de la vida. Renuncia a tu historia personal. Es deja de quejarte. Deja eso que quedó atrás. Déjalo ahí y tómalo como un aprendizaje. Conozco muchas viudas y les pregunto cuánto llevan de haber perdido a su esposo. Y me dicen 10 años, 20 años viviendo en esa oscuridad, viviendo con ese luto. A eso me refiero con renuncia a tu historia personal. Deja eso en el pasado. El sexto dice, no te hagas cargo de una situación con la misma mente que la creó. Cuando nosotros fuimos niños, creamos situaciones. En adolescencia, creamos situaciones. En nuestro estado de adultos, también creamos situaciones. Mi propuesta es, no te hagas cargo de esa situación con la misma mente que la creó. Cuando éramos niños, nuestra mente es diferente a lo que tenemos hoy. Cuando éramos adolescentes, nuestra mente era diferente a lo que somos hoy. Ayer, nuestra mente era diferente a lo que somos hoy. Porque todos los días estamos avanzando en nuestro crecimiento personal. Entonces, es importante que si hay situaciones de cuando éramos niños que debemos sanar, devuélvete mentalmente en uno de esos regalos que se llama el silencio y abraza a ese niño. Dile a ese niño el camino que le espera. Dile a ese niño lo que has logrado ahora. Dile a ese adolescente lo que has logrado ahora. Y te haces cargo de tu vida aquí y ahora y sueltas el pasado. Viene un séptimo regalo que dice, ningún resentimiento se justifica. Porque el resentimiento genera odio, rencor, rabia hacia una persona. Y son cosas del pasado, que lo del pasado genera depresión y lo del futuro genera ansiedad. Entonces, suelta ese rencor y quédate aquí y ahora disfrutando el presente. Porque mañana no sabemos si llega. Y el ayer les tengo una noticia que dice, ya pasó, no hay nada que hacer con ese ayer. Y para cerrar, el último regalo dice, visualízate como si ya lograste lo que quieres. Hace muchos años comenzó a circular una serie que se llama El secreto, un libro que se llama El secreto. Y es donde dice, piensa en que lo tienes y lo tendrás. Piensa en que lo tienes y lo obtendrás. Piensa en que estás y lo vas a generar y lo vas a lograr. Muchas personas comenzaron a crear la cartelera de los sueños, el proyecto de vida, el propósito de vida. A eso nos referimos cuando decimos, piensa en que ya lo lograste y tienes tu carro nuevo, tienes tu casa nueva, tu nueva relación. Tienes tu carrera, tienes todos los logros económicos que tienes. Porque todo viene desde el pensamiento. Cuando yo genero un pensamiento, inmediatamente hay una energía en todo mi cuerpo. Si esos pensamientos son positivos, todo lo que va a llegar es positivo. Si esos pensamientos son negativos, atraigo energía negativa y es en el movimiento en que estoy todo el tiempo. Atrayendo seres de luz, oscuridad y energía de oscuridad todo el tiempo. Mi propuesta para cerrar es, piensa en que ya lo tienes y estoy seguro que lo vas a obtener.